Querido Charlie, ¿Charlie de toda la vida o hubo un momento en que eras Carlos, después Carlitos y después Charlie? Me decían Carlitos, pero en un momento digo, tengo que madurarme, ¿entendés? Entonces, que sea Charlie. Claro, y ahí nació Charlie. Lo que pasa es que cuando vos te dicen Carlitos, te pones esos diminutivos, es como que la gente no te toma muy en serio. Ah, ah. ¿No se te has dado cuenta de eso? Sí, no, dice, ¿quién te ha dicho? Carlitos me ha dicho. Claro, sos un niño toda la vida. Claro. ¿Va a aumentar la nafta? ¿Quién te ha dicho Carlitos? No, no. ¿Quién te dijo? No, Charlie. Ah, sí. Entonces va a aumentar, ¿viste? Bueno, acá no sería novedad que aumente la nafta. No, para nada. Sí estamos bien. El otro día yo... Creo que aumenta el domingo otra vez. Les tiro la data. Está loco Macri. Ah, no, goberna Macri ahora. No, no, Macri ya se fue. Hace unos años se fue Macri y aumentó 900% el asado desde que se fue Macri. Se ve que Macri estaba frenando los aumentos. No, sí, sí. Algo está haciendo Macri ahí que lo está jodiendo este gobierno hermoso y bello. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Pues es que a mí me sorprendía mucho porque cuando... Hace unos meses, ¿te acuerdas cuando Macri se había ido a París que lo acusaban de todos los males a él? Yo dije, entonces renuncien porque si el otro desde una reposera en París le está cagando todo... Ustedes son muy inútiles. Claro, son muy inútiles. Claro, el otro estaba con Juliana, con Antonia en París en una reposera y esto lo acusaban de todos los males. Porque mirá esto, tienen mayoría en las cámaras, tienen el poder, tienen las presidencias, tienen la mayoría de las provincias gobernadas, pero la culpa es de Macri que es un empresario que ni siquiera tiene su empresa acá. Claro, es rarísimo. Una cosa muy extraña. Bueno, pero son las mentiras clásicas del peronismo, ¿no? Que es el pasaje de salida, la escapatoria que ellos tienen. Es un decálogo de chamullo, como pasa en otros países también, porque el quillerismo es un espejado de muchos gobiernos, como ha sido Cuba, como hoy Venezuela también. Entonces, no nos parezca raro que veamos alguna similitud entre ellos, entre estos gobiernos. Contame, por favor. Bueno, mira, hoy te traigo algo para que charlemos sobre Venezuela. Sí. Y la gente se va ahí dando cuenta, cuando yo vaya tirando algunos datos, de cómo nosotros nos vamos venezualizando. Vamos por un proceso donde estamos pareciéndonos a Venezuela, y este es el momento justo donde vos pensás y decís estoy sintiendo lo mismo que sintió ese venezolano en el momento justo que el país estaba yendo al carajo. Y creo que estamos en ese momento. Y lo bueno de esto es que todavía tenemos tiempo de cambiar, porque con más información nosotros podemos derribar relatos, podemos saber cómo votar y tener la idea un poquito más clara, ¿no? Mira, te digo, en Venezuela el chavismo se puso dos metas. La primera es modificar la constitución, en 1999, cuando asume Chávez, y luego eliminar a la oposición. Y vos fíjate cómo esto tiene que ver con lo otro, porque es un punto de inicio al final. Sí, sí. Chávez ha modificado la constitución y creó la asamblea constituyente. Es decir, cerró el congreso y creó una asamblea que vendría a ser como un congreso unificado. Claro. Donde el chavismo tenía minoría, porque la oposición, como las bancas salen de los municipios, el chavismo ganaba una banca o dos bancas en municipios chiquitos, y la oposición sacaba cinco bancas por municipio, porque ganaban en municipios grandes. Claro. Entonces, esa es la explicación. Lo que hizo Chávez fue lo siguiente. Como acá en Tucumán, el interior y la capital. Claro. Calcado. Así. Y la cuestión es que el fraude ha sido el motor para instalar el chavismo. ¿Por qué te digo esto? Porque Chávez modificó la constitución y puso un punto donde ya no va a haber cinco bancas en relación a la cantidad de votantes por municipio. ¿Sí? Entonces, lo que hizo, vamos acá, una banca por municipio. ¿Qué es lo que hizo? Te restó las bancas mayoritarias de la oposición. Claro. Es lo que está, me parece, un poquito sucediendo acá con el tema del fraude. Lo hicieron, disculpame, te puedo acotar algo. Acá hace unos años lo hicieron con el departamento de Yerbabuena. Como en Yerbabuena siempre ganaba la oposición, le anexaron una parte de lo que era San José, que antes era de Tafi Viejo. San José y Villa Carmela, que antes era de Tafi Viejo, se lo anexaron a Yerbabuena para poder ganar ellos también en el departamento de Yerbabuena. Debe ser una casualidad. El mundo está lleno de casualidades. El camino al infierno está tapizado de casualidades y buenas intenciones. Tal cual. Y vos fíjate que por eso la oposición, el año pasado, hace unos meses atrás, ellos perdieron la mayoría en la asamblea, donde estaba asegurada, ponele, que algunas cosas que se podían controlar democráticamente. Hoy la oposición en Venezuela no tiene mayoría. Justamente por estas medidas. Porque fueron perdiendo banca y ellos ganando un municipio de 200 personas, sacaron una banca. Y la oposición, donde había 5.000 personas, sacaron una banca también. O sea, lo que hicieron es eso. Y hoy tiene todo el poder y la mayoría en el parlamento. Es decir, Maduro tiene las milicias, tiene su gente, tiene el Congreso, tiene todo el poder hoy. ¿A través de qué? Modificando la constitución. Y te doy un dato. En 2020, el año pasado, solamente el 20% del electorado fue a votar. ¿Esto qué quiere decir? Que vos fíjate tantos años en donde la oposición de Venezuela ha estado dividida, peleada y fueron perdiendo banca, la gente les dejó de creer porque, claro, vos veías Twitter o algunas redes sociales y decías, ya lo sacan a Maduro. Entonces eso ha reaccionado en un descreimiento de la población y el votante. Y me parece que eso es lo que puede llegar a suceder acá. En 2019 nosotros hemos tenido récord de votos. O sea, la gente fue a votar de una manera histórica. O sea, hoy, este año, vos cuando vas a ver en redes sociales el humor de la gente, es como que no tiene ganas de votar porque dice, no hay solución. Sí, la gente, eso es lo que dice la gente. No hay solución, hagamos lo que hagamos. Siempre van a ganar estos bandoleros. Me dicen, o veo otra corriente que dice, no vayan a votar. Y es lo peor que pueden hacer. No ir a votar es lo peor que pueden hacer. Lo menos peor que pueden hacer es ir y votarlos a esto otra vez. Eso es un daño tremendo. Es un daño colateral tremendo. Y te tiro un dato. ¿Qué tiene que ver? Cuando vos hablas de Venezuela, siempre pensas en Trump, en Biden, digamos, y cómo va a cambiar ese tema. Hoy, a la mañana, esto ha sido hace hora, Biden sacó un decreto para flexibilizar todas las restricciones a Venezuela. Sí. Ahí nos vamos a pensar que puede llegar a haber algún tipo de arreglo con una salida democrática de Maduro o hay un fomento. Y voy a tirar un dato. Esto es importantísimo para poder entender esta situación internacional y que, obviamente, no va a afectar a nosotros. Es que Trump ha creado algo que se llama la Ley Verdad cuando él asumió su primer año. Y en esto lo votaron tanto el partido de Biden como el de Trump. ¿Qué es lo que es la Ley Verdad? La Ley Verdad es una ley que te permite liberar fondos para la recuperación de democracia de Venezuela, ayuda alimentaria y, sobre todo, para mantener, digamos, económicamente algunas fuerzas opositoras para que no estén en desventaja con el régimen. Y ahí vos te das cuenta también que fue como el plan Marshall en su época con la Alemania nazi. Claro. Lo mismo es como una ley que también te protege para una reestructuración económica el día que salga Maduro, porque la idea es esa, de esta ley. Y los senadores cada tres meses tienen que presentar un informe y balance. Eso se está presentando ahora. ¿Y cuáles son los avances? Viste que ellos estaban en Colombia, milicias en Colombia se estaban entrenando. Bueno, todos esos informes son cada tres meses. Y esta ley, algo muy importante, y me parece que no podemos dejarlo de pasar, es que hace mención a los diálogos fallidos con el Papa Francisco, donde Trump, en su gobierno, había pedido cierta intervención y algún apoyo sobre esto. Pero el Papa se había negado y no llegaron a ningún acuerdo. No. Por el Papa lo banca a Maduro. Claro, está el búnker que lleniza. Se cae de... Claro, búnker que lleniza a full. La marchita todos los días. Y vos fíjate que también un dato también sumamente importante, es que el Congreso norteamericano, tanto el partido de Biden como de Trump, ellos estaban de acuerdo con esto. Incluso vos, acordate de la foto de Guaidó con ellos en el Congreso, todo el mundo aplaudiendo. Estados Unidos, más allá de la posición política del presidente, lo que hace el Congreso no se lo puede sacar por decreto. Así que Biden, le guste o no, va a tener que respetar este acuerdo porque esto es un acuerdo que está, creo, me parece, en 7, 8 años de vigencia. Claro, ya tiene su antigüedad y tiene varios años más por delante. Lo que siempre quiso Trump era que Maduro dejara el poder. Trump nunca quiso invadir Venezuela como querían instalar muchos. Muchos decían que iba a invadir... Nunca quiso, no le interesaba. Para él era perder plata. Invadir países, dice Trump, que era perder plata. Pero escúchame, cuando él se juntó con Bolsonaro, como tiene en frontera, igual que Colombia, con Duque, que es el presidente, ellos estaban entrenando milicias norteamericanas, entrenando a su ejército y la gente decía que iba a invadir. Pero la realidad es que nunca sucedió eso porque la idea era una salida democrática. Claro. Eso es lo que siempre pidió Trump, una salida, pero que salga, que salga, que creo que es lo mejor que puede pasarle a gran parte de Latinoamérica, que se vaya este hombre de Venezuela. Y hay que reconocer algo, Trump fue de los primeros que dijo que había violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela. Pensé que estuve hablando hace unos días con un venezolano y me dijo algo con lo que vos arrancaste hoy. Y me dijo, yo ahora estoy viendo lo mismo que vi en Venezuela hace unos años. Acá en la Argentina está pasando lo mismo que pasaba en Venezuela. Y me dijo, esto es lo que pasa con YPF ahora, es lo que hizo, me dijo, 2007, 2008, algo así me dijo, es lo que hizo Chávez con PDVSA. Estatizar. Claro. Y ahí PDVSA se vino abajo cuando ellos metieron las manos. Bueno, la FJP en Argentina pasó por un proceso similar. Claro, claro. La destruyeron. Exactamente. Y yo recuerdo también, por ejemplo, el caso de un chico que conocí, que era cubano. Se vino escapando de Cuba. Obviamente no te podés ir de otra manera. Él era psicólogo y licenciado en economía. Entonces, en un momento, hace un convenio Cuba con Venezuela y él termina trabajando en PDVSA. Y él contaba que vivía en una piecita inmunda y que él decía, bueno, porque cuando terminen me pagan el sueldo, que el sueldo era, no sé, algo así como de 3 mil dólares. Claro. Y tenía que, iba a estar dos años, algo así, trabajando ahí en PDVSA. Entonces, le iban a pagar al final. Escucha esto. Entonces, él se rebuscaba con otras cosas y vivía en una piecita inmunda donde vivían varios cubanos que estaban trabajando para PDVSA. Comía como la mierda porque no tenían plata para comer ni nada. Y ese fue el detonante de él. Cuando fue a cobrar lo que tenía que pagar, le dijeron en PDVSA, le dieron el recibo para que firme, pero ya todo se lo habían pagado al gobierno de Cuba. Es increíble. Y bueno, es lo que pasó con los médicos cubanos. Cuando vinieron acá, ellos... Se les paga a Cuba. Pero esto ha sido totalmente increíble y vos fíjate que el gobierno científico lo que hizo trae médicos de Cuba donde la titularización, digamos, su título o su certificado era un papel, hoja 4 firmado por el cabeza del régimen. Claro. No tenían título universitario. No tenían. Había un papel que decían que eran médicos. Pero la gente cuando dice en Cuba está el mejor sistema de salud, chicos, esa gente sigue estudiando con libros. Claro. No tienen tecnología. No, no tienen nada. Es más, dicen el mejor sistema de medicina está en Cuba y es mentira. Es totalmente mentira. Absolutamente mentira. Increíble. Es mentira. Mirá, mirá Florencia Kirchner. Le dolían las piernas, las llevó a Cuba y le anóperó la nariz. Mirá cómo son de... Claro, la anóperó de otro lado, no de la pierna. No me llegó a ese nivel todavía. No me llegó a la unidad. Claro, te operaban de la nariz, te calmaban las piernas. ¿Cómo no sabíamos eso? Yo he visto en Cuba, por ejemplo, las ambulancias son unos carros que acá te salen las animalistas, te hacen un piquete delante de cada carro, lo que son las ambulancias ahí en Cuba, lo que son los hospitales que se están cayendo a pedazos. Bueno, eso forma parte del relato, del relato acá, ¿no? Dicen, allá todos reciben tratamiento odontológico. Mentira. Ninguno recibe tratamiento odontológico. ¿Sabe por qué? Porque no hay con qué hacer tratamientos. Los que han desarrollado los cubanos es un gran sistema de prevención en odontología, nada más. Entonces hay prevención porque saben que no tienen nada con qué curarte. Saben que no tienen con qué curarte. A todo esto, el bloqueo es un bloqueo para comerciar con Estados Unidos. Nada les impide comerciar con otros países, pero no tienen con qué pagar todavía. Y este chico, este chico cubano que vivía ahí, que trabajó los dos años en Venezuela y que se mantenía con los 25 dólares que le pagaba el gobierno cubano y que después se quedó con todo el sueldo de él como trabajaba en un lugar de decisión en PDVSA, huyó, huyó de Venezuela y vino bajando y terminó acá en Argentina y él contaba que desde niño, que es una mentira esto de la educación gratuita porque él estaba, iban de internos los niños a los 11 años a una escuela donde trabajan tal cual trabajan 6 horas por día a él le tocó cosechar toda su vida naranjas y pomelos para enviar a Rusia. Yo también tengo una amiga que seguramente no va a escuchar Gabriela Serpa una amiga mía ella es venezolana está viviendo en Buenos Aires yo le hice una entrevista una vez y vos sabés que algo que te juro que se me han caído las lágrimas porque digo no puede ser humano esto yo le he preguntado ¿qué ha sido lo que más te ha gustado cuando vos has llegado a Argentina y ella me dice el olor a pan caliente? Claro Es algo tan simple ¿me entendés? Sí Que es inconcebible Bueno, toda esta gente hace de estas cosas romantiza la pobreza y hace que la miseria le ponen viste que le ponen colores a la miseria la miseria es gris ellos lo llenan de colores es una cosa increíble Sí, bueno, un arcoíris Y te cuento más con este tema como nosotros vamos a relacionar un poquito lo de Venezuela vos fíjate que hoy la oposición está pasando por un proceso donde están todos divididos tanto en Argentina y en Tucumán y es calcado esto esto es calcado igual como en Venezuela y vos sabés que hice dos encuestas de Twitter en mi cuenta Sí y la primera dice así ¿a quién vas a votar en las presidenciales de 2023? Esto tiene un 3.781 votos Tiene un poco más de credibilidad que las encuestas que se pagan viste acá en la clase de gobierna Claro Dice, ¿cómo lo ve a Manzur? Flaco y divino Me encanta los ojos Sí, ojo Sí, dice así y pro vida te dicen todos te dicen que es bueno Mira los números Yo había puesto cuatro opciones la primera Macri, Burrich y Pichetto y salió un 68,8% de aceptación después puse en segundo lugar Spermilei 19,8% otras opciones es 8,9% y en blanco el 2,4% Estos números yo estaba viendo comparando un poco con lo que han sido las últimas elecciones no han diferido tanto en las diferencias Claro, claro Pero esto es solamente una encuesta opositora para hacer cómo ubicar a la oposición Sí Y vos te das cuenta que si hay un margen del 2,4% de gente que no quiere votar todos los demás se tienen que unir para que el margen sea menos y podamos tener mayoría en el parlamento en las legislaturas provinciales en los consejos deliberantes que son totalmente importantes Sí Y la segunda encuesta te decía si pudieras elegir un presidente para Argentina ¿Cuál sería? Yo puse tres opciones La Calle Pou Jair Bolsonaro y Donald Trump Acá votaron 5.692 personas A la mierda Y La Calle Pou sacó un 33,6% de aceptación Bien Jair Bolsonaro 33,6% de aceptación Empataron Empataron Y Donald Trump 32,8% ¿Cuál es la lectura que podemos sacar acá? Cuando vos hablas de La Calle Pou hablas de instituciones Respeto a las instituciones Cuando hablas de Bolsonaro hablas de seguridad Y cuando hablas de Donald Trump hablas de economía Porque es puras relaciones internacionales Sí, sí, sí Entonces cuando vos ubicas esto vos sabés muy bien que las instituciones es la preocupación principal de la gente Vos imagínate que una persona que tiene un campo tiene miedo que lo expropien tiene miedo que te tomen una casa y la justicia no reaccione Claro Esas son instituciones Bolsonaro creó un país desde la seguridad la gente está harta de la inseguridad harta y todo el mundo quiere una opción para defenderse ya sea posesión o portación de armas pero no criminalizar a la víctima ni al policía Claro Y el último Donald Trump la economía yo creo que la gente entendió un poco de que con las dos anteriores se puede arreglar la economía de la provincia la economía de la nación pero primero tenemos que tener las instituciones por arriba por eso hay que saber votar bien y la seguridad tiene que ser primordial porque no podemos seguir fomentando muerte hoy en Tucumán hay índices históricos de derramamiento de sangre en hecho de situación de robo y ahí te tiro algo más la próxima editorial vamos a hablar de una persona que vola más está totalmente en la hora de Malé vamos a hablar de inseguridad en Tucumán con índices de estadística y cosas que la gente todavía no conoce en cuanto a números para que tengan un sentido de realidad y sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de Tucumán cuando hablamos de peronismo y cuando hablamos de kirchnerismo exactamente ayer te cuento una anoche me llamó una chica desesperada llorando décimo asalto que sufrió entre el año pasado y lo que va este año diez asaltos me dijo voy perdiendo más de tres millones de pesos todo lo que gano todo lo que trabajo y lo gano me lo roban ayer no la mataron porque le falló el revólver le hicieron dos tiros en el pecho le falló el revólver bueno ahí sabes que te das cuenta con eso y eso nadie lo dice que cuando vos tenés delincuente que le falla porque yo escucho todo el tiempo historias donde la gente es asaltada con arma y no le sale el tiro eso son porque son armas que han sido entregadas por el gobierno y están en las calles ahora claro porque son armas con falla si y además hay algo que hay que que hay que decirlo también en la época del peronismo había una fábrica de armas argentina nacional y popular que se llamaba llanero claro los revólver vos choro que agarrés en la calle le quitas el arma y que marca es llanero nadie te sale con la tan foglio no nadie nadie tiene una no una winchester nadie nadie te sale con un winchester no te aparecen con la con la llanero que era un arma peronista y que se la repartió para tener las milicias estas urbanas las milicias nacionales y populares por eso la gente y no sé si es un buen o mal mensaje esto me hago cargo yo nunca te había cargo de lo que yo digo es de que la gente no se vea en posición del fomento de entrega de armas claro porque hoy en día con la inseguridad que hay y ante el descreimiento del gobierno nosotros al darle las armas al gobierno estamos armando delincuente porque CF no hay otra explicación no 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 hay otra explicación yo estoy a favor del armamiento civil ¿no? tal cual de que la gente se arme y que empiecen a tomar clase y practiquen tiro porque estamos desprotegidos el gobierno no te protege y es muy buena lectura la que vos acabas de hacer esas armas que no funcionan son las armas de los desarmes tal cual que el mismo gobierno las vendió las entregó a los delincuentes no no olvides el poder político es socio del delincuente claro sin ellos no pueden vivir aparte vos fíjate que cuando crecen las elecciones cuando llegamos a años electorales los índices de inseguridad crecen hoy tenemos pico año electoral histórico entonces tampoco es loco pensar que hay mucha gente no digo toda que recauda a través de la delincuencia si pero totalmente ¿cuántas historias has sentido vos de delincuentes que han pagado para tener libertad de extramuro para salir a delinquir eso es un negocio esa plata va al gobierno hay un informe que hizo un informe muy muy bueno que hizo la universidad de 3 de febrero que es CAF pero en este caso hizo un informe muy bueno marginalidad y población carcelaria estudian la población carcelaria de la Argentina el 98% o algo así de la población carcelaria es gente que cometió delitos contra la propiedad privada por menos de 900 dólares o sea robos de celulares robos menores y me sorprendió mucho ese dato porque en realidad el asesinato el homicidio el femicidio es el menos castigado en la Argentina pero por otro lado el 70% de la población carcelaria actual en la Argentina entregó plata o le pidieron plata o en instancia policial o en instancia judicial para liberarlo eso habla de la corrupción tan profunda que vive este país y vos fíjate y te tiro un paralelismo con lo que acaba de decir porque es sumamente importante en países donde tenés portación y posesión de armas los delitos violentos son mínimos no llegan a las dos cifras claro ojo y también lo que sí es alto digamos en delincuencia y demás o en quebrar la ley son delitos cibernéticos es decir que incluso con portación de armas como en Texas Estados Unidos y otros países como hoy en Brasil los delitos son justamente tecnológicos y sin armas ¿por qué? porque le subí el precio a la delincuencia claro es increíble estamos hablando con Charlie nuestro querido Charlie columnista encantador de Wellcome Peronia yo estoy buscando justamente una estadística porque estuve sacando las estadísticas durante el gobierno de Cristina hubo 37 mil 36 casi 37 mil homicidios en situaciones de robo es muchísimo es muchísimo muchísimo esa es la década ganada 37 mil estoy buscando el número más que los desaparecidos de la dictadura si más si los de la dictadura eran 3 mil y algo bueno pero ellos dicen 30 mil ah no era 30 mil ellos dicen 30 mil nunca fueron 30 mil si salió uno de ellos es decir lo inventé yo al número entonces estoy viviendo toda mi vida equivocado porque necesitábamos si bueno es que nos han equivocado a todos decía necesitábamos un número y bueno y salí con ese mira perdón 36 mil 467 homicidios homicidios en situación de robo hubo durante el gobierno de Cristina mira como te lo volte ese número en Brasil Bolsonaro hasta agosto de 2019 salvó 160 mil vidas con portación de armas claro hay que ir a la portación de armas urgente urgente porque esta población está harta cansada tengo un amigo un amigo que yo lo admiro mucho que me debe estar escuchando José durante la cuarentena esta que nos impuso este gobierno el tipo quedó sin laburo le cortaron el laburo que él hacía todo bueno y el tipo quedó muy mal quedó el principio de marzo principios de abril muy mal y de repente dijo bueno no puedo seguir así se levantó y agarró consiguió trabajo en plena cuarentena una camioneta empezó a distribuir pan a vender pan viste esa gente así laburadora así que dice a mí no me estos no me van a voltear me decían yo estoy acostumbrado a otro nivel de vida no importa hay que laburar hay que mantenerse lo intentaron asaltar dos veces al tipo así un viernes y un domingo ha seguido sí ahí nomás el domingo a la noche vino la madre le dio un arma y le dijo yo prefiero visitarte en la cárcel y no en un cementerio qué frase qué frase y qué frase poderosa que una madre le diga hacia un hijo pero es por la delincuencia por la inseguridad que estamos viviendo actualmente y mirá al límite que hemos llegado que hoy vos tenés víctimas que se van al cementerio y delincuentes que se van a la casa porque ni siquiera porque acá hay una en el cródigo procesal penal cuando vos te asaltan o que sea y encontrás al delincuente vos podés pedir una preventiva de 10 días dentro de la comisaría y ahí no se puede oponer nadie pero la fiscal los bellos fiscales que tenemos no todo pero si mucho le niegan a la víctima esa posibilidad porque vos sabés que si el delincuente se va a la casa se puede ir a otra provincia no lo agarra más pero claro mirá y hemos llegado a un límite extremo hay un delincuente en este momento no recuerdo el apellido yo lo he denunciado acá con nombre apellido y todo el número de expediente y todo y a la fiscal y a la jueza todo porque ninguno sirve este tipo tiene 15 causas activas o sea de ninguna prescribió un buenito de aquello un divino un amor para llevarlo señora su hija necesita un novio aquí lo tiene este infeliz este infeliz este delincuente entró a una cochera vio que entraba una mujer a una cochera y le puso un cuchillo de fabricación casera por supuesto en el cuello y le dijo dame todo te voy a matar puta así era una señora una psiquiatra muy reconocida en Barrio Norte increíble bueno viste con el chico este que se ha muerto que es un delincuente que le robó la cartera y se ha muerto por el colectivo si hermoso el colectivo vos viralizaste esa noticia si vos cuando entrabas al perfil de este chico tenías todo placas digamos yo no las insulto no las mato feminista si 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 vuela alto angelito le ponen vuela con B larga y angelito con J no aprobar el primario un corchazo en la frente ya está futuro delincuente escribí mal otro corchazo futuro delincuente te cuento el delincuente este le ataca a la psiquiatra bueno agarra el seguridad el chico no sé si era el seguridad o el empleado de la cochera lo persigue por la calle va al cárcel lo agarran lo detienen al tipo este va a la prisión preventiva le meten unos días a prisión preventiva lo sueltan y hace una especie de convenio con la fiscalía con el ministerio de seguridad entonces para reformarse él ahora está cuidando la peatonal y la zona bancaria a la mañana es de seguridad en la zona bancaria le va diciendo a la gente por favor se tomen distancia el barbijo cuida el banco debe ser uno de esos pelotudos que va caminando la calle y te dice ponete el barbijo debe ser delincuente entonces han puesto semejante delincuente con 15 causas activas a cuidar la seguridad en el centro es increíble solamente puede pasar en Peronia tal cual no por eso no es casualidad tampoco que el guillerismo es un fomentador de genocidio homicidio femicidio con este tipo de cosas por supuesto estamos hablando con Charlie mi querido amigo Charlie de Welcome Peronia tienen que seguirlo en las redes en twitter arroba ocaperonia ocperonia ocperonia y después welcomeperonia en instagram facebook y youtube bien ahí está welcomeperonia y tengo un canal de telegram si se quieren unir ahí en el buscador de telegram ponen welcomeperonia y les va a aparecer el canal se suman y ahí yo también estoy compartiendo algunas cosas tuyas ah bien que bien para que nos viralicemos más ahora me sumo entonces ya mismo me sumo a tu canal te quedas con nosotros hasta el final del programa por favor 11.35 de la mañana el teléfono está que arde porque la gente lo adora a Charlie porque tiene una frescura para contar todo y aparte tiene unos datos increíbles porque así se habla con los datos el dato mata relato es verdad y es más te digo yo todos los datos que uso los pongo en mis páginas web y los pueden buscar si alguno quiere ver los datos que yo uso toda la fuente me manda un privado y le mando el link para que vea todo porque no nos crean al 100% nos podemos equivocar y no creamos relatos de nadie siempre dudemos exactamente eso le digo yo siempre a la gente dudemos de todo absolutamente eso es tener espíritu crítico dudar de todo y los argentinos tenemos que aprender a estar en desacuerdo estamos en desacuerdo no opinamos lo mismo sobre algo eso no nos hace enemigos no nos hace enemigos y a este mundo le hace falta un poco más de amorosidad como yo siempre digo hay que ser más amorosos incluso con el compañero que votó mal porque yo estoy seguro lo han votado Manzur no lo han votado para que haga el desastre que está haciendo no lo votaron para que te maten en las esquinas o les violen las hijas o les violen las hijas porque yo espero que se acuerden cuando vayan a las urnas este año porque en toda familia hay un muerto por COVID hay un muerto por inseguridad y eso no lo tapas con un bolsón en toda la familia hay alguien que no lo atendieron cuando fue al hospital y no lo tapas con el bolsón o que no le dan turno para el DNI todavía claro o que no puede tener el turno en el ANSES para el trámite de jubilación eso no se tapa con un bolsón es muy bueno tu mensaje porque vos lo que haces es prácticamente decir no nos violentemos más no nos peleemos y nos concentremos solamente en las ideas que van a cambiar este país esta provincia y bienvenido sea aquel que hoy se sume a esta lucha así es no importa donde yo estaba anteriormente no tenemos que ir todos juntos mientras ellos dicen vamos por todo nosotros decimos vamos todos juntos